La luna Conoce un merengue, el sol le dio su calor El viento con su suave brisa, su moza todo se llevó Te fuiste con esa guitarra repleta de sueños de amor Y un puño de versos queridos quedaron todos sin tu voz Las notas de tu serenata quedaron en el corazón De aquellos que le cantaron sus versos cubiertos de amor Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó En busca de alguno cerro para hacer una canción Para hacer una canción Dejaste entre tus amigos la esencia de tu punto honor Y al pueblo le diste tu vela grandiosa de compositor Por eso cuando escucho un verso de Luis en una canción Recuerdo todas esas cosas que con su gracia pintó Las notas de tu serenata quedaron en el corazón De aquellos que le cantaron sus versos cubiertos de amor Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero porque no se nos marchó Y hoy triste canta el heladero para hacer una canción 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 Gracias por ver el video.